Bueno, el kit se viene en caja cerrada con manija. Adentro trae un balde, un portamopas y dos mopas. El balde es con pedal y con centrífugo de acero inoxidable. Trae el dispenser para llenar con detergente o cualquier líquido, perfume, lo que sea, limpiador de pisos, para que sea práctico y tenerlo. Trae el tapón que se coloca de esta manera, trae una manija, vienen los dos cabos giratorios, se arman de la siguiente manera. Se une, se enrosca una mitad con la otra, tiene la traba, que se destraba fácilmente. Tiene el portamopas que viene doblado, pero al ser nuevo está duro y hay que enderezarlo. Desenroscar ese capuchón e introducirlo. De esta manera. Se enrosca. Y ya queda listo para introducirle la mopa. Ahora vamos a introducir una mopa. Para introducirla se tira en el piso y se presiona levemente con los pies, hasta que haga un clic. Ahí ya trabó. Y ya quedó lista. Listo para usar. Para sacarla, a la mopa, se pisa, nuevamente se pisa la mopa, para sacar la mopa y se saca. También se puede sacar en la mano, con la mano. Vamos a usarlo. 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 ¡Gracias!